Latina Estéreo, HJQO, 100.9 FM Aquí comienza Salsa al Día La nueva receta con el sabor de siempre Presentado por Juan Fernando Trujillo y Julio Restrepo Una idea original del ensamble creativo de Latina Estéreo Salsa al Día Muy buenas noches, oyentes de Latina Estéreo Tenemos aquí una nueva emisión de Salsa al Día En vivo, hoy estamos en vivo Cuando son las 10.02 de la noche Acaba de pasar un partido de Copa Libertadores Lastimosamente eliminado el Junior Perdió 3-1, ganó el Boca 5-0 ¿Ese sí hicieron la tarea? Claro, no, pero para que la audiencia se dé cuenta que estamos aquí en vivo y en directo Nos amañamos en vivo y, bueno, estoy, ¿cómo se dice? ¿Estás contento? No, sí, muy contento, pero estoy, ay, el término en este momento Sacrificando, sacrificando la ciclada de los miércoles del Carlos R. Estrepo Hace tiempo no vamos de un libro Sí, Juan Fernando, tenemos que hacer nuestro regreso Nuestros invitados todos son muy especiales Oiga, tenemos un invitado muy especial Casi que es un especial No, casi que no, es un especial De lo que viene el Día de la Salsa en Medellín El primer Día de la Salsa en Medellín Al mejor estilo del Día de la Salsa de la Z en Puerto Rico Oiga, Fernando A Eli Jones, Eli, bienvenido Muy buenas noches Para Juan, el flaco, y para Julito Restrepo Don Orlando aquí en Controles De nuevo aquí en mi casa salsera Latina Estéreo, como siempre feliz Entonces ese evento viene el 23 y viene también el 10 Que también Julio, aquí lo va a decir Y le va a hacer un especial de hoy en 8 en estos días Con 4 o 5 temas de Marcialisturis y 4 y 5 de Montuno Su banda preferida Oiga, qué bueno Juan Fernando Y esto lo hago extensivo pues a todos Qué bueno lo que está pasando en Salsa en Medellín Porque vienen, han pasado ya buenos eventos Y vienen mucha salsa Y es nuestro deber como salseros Y como amantes de este género Y esta pasión, que más que un género es una pasión Asistir y apoyar a esos empresarios Que se arriesgan a traer eventos Si esto no agota boletería, Julio De 2 de la mañana a él 2 de la tarde a 2 de la mañana 12 horas continuas de salsa ¿Cómo va a ser la dinámica Eli? 12 horas de salsa El día de la salsa en Medellín, flaco Eso está pronosticado para un evento Que cubre tarde y noche en la ciudad de Medellín Con salsa brava y con salsa romántica Que no lo hemos visto Por primera vez un evento de estos Casi más de 12 horas Porque las puertas van a estar abiertas Desde las 12 del día En el Orquidorama del Jardín Botánico De la ciudad de Medellín Muy variado el evento Y además en un sitio Que es de los sitios que más me gusta a mí Para ir conciertos Yo he estado en conciertos de diferente género Sobre todo de rock Tiene un sonido espectacular El ambiente natural del Orquidorama Es increíble Capacidad para 3.000 personas Eli 3.000 personas muy ajustadas Nosotros no la estamos jugando con 2.500 personas Para este evento Si eso no agota Julio Una pregunta Una pregunta Una pregunta para Eli Como el evento es de las 2 de la tarde Hasta las 2 de la mañana De pronto Pregunto Va a haber de pronto una Una venta de comestibles Porque imagínate uno 12 horas Y me imagino que algunos salseros Los más gomosos Estarán ahí desde las 1 de la tarde Cogiendo buen puesto Para no perderse ninguno De estos grandes artistas Julio Flaco A las 12 del mediodía Están abiertas las puertas Y está todo organizado Hay zona de comestibles Con las mejores marcas de la ciudad En cuanto a comestibles Se refiere Allí va a haber Gran variedad Va a haber Desde pizzas Desde Pollos Va a haber de todo O sea No va a haber ningún problema En cuanto al tema De refrigerios Y de alimentación La gente Puede estar tranquila Van a tener de todo Porque como ya sabemos Los eventos Aquí en la ciudad de Medellín Con el tema De ingreso De alimentos Está totalmente Prohibido Y además En estos eventos Que manejan Más de 6 horas En un evento Precisamente Por el tema De salubridad O sea Los mismos Régimenes De la alcaldía De los entes Pues que Están vigilando Todo esto No lo prohíben Para precisamente Evitar intoxicaciones Todo ese problema Con la gente Entonces Allá van a estar Los expendedores De más confianza En la ciudad de Medellín Con todo lo de Alimentación Refrigerio Todo Allá va a haber de todo No va a hacer falta nada Estamos pensando Precisamente en todo eso Porque es un evento De todo un día Yo no sé Julio Si irnos con música Porque yo tengo Muchas más preguntas Y es mejor No quemarlas De una vez Aquí la entrada al programa Y ahorita sigo Con más preguntas Porque tengo unas dudas Con la orquesta Es que han acompañado Los artistas Si son varias orquestas Porque son 12 horas La única local Es Siguarayaz Y yo decía Bueno será una orquesta Que va a acompañar A todos estos grandes artistas Porque recordemos Que talento nacional Y local Hay hasta para votar Hay hasta para hacer unas Yo venía pensando hoy En la tarde noche Que aquí en Colombia Para hacer 10, 15 All-star en Colombia Y se quedaría Talento por fuera Y más aquí en la ciudad Pero ahorita seguimos Con la pregunta ¿Con qué vamos? Vamos a tener algunos temas Que de pronto no nos sonarán El concierto Pero que son más o menos De actualidad Con los artistas que vienen No hemos dicho Los artistas que vienen Oiga, es una nómina Una nómina tremenda Las voces de la Puebla Tito Cruz Carlos Santos Sammy González Por primera vez en Medellín Oiga, yo tuve la oportunidad Yo tuve la oportunidad De verlos en Cali Y eso señores Sobre todo A mi gusto Perronal Tito Cruz Está como un cañón Que es el guaguanco Del adiós No, o sea La voz original Que se sepa La voz No, ahí se le va a contar De Sammy González No, pero O sea Con los pobres estoy Pero Tito Cruz Está súper nítido Súper nítido Sí, señor Súper nítido Este es un evento De, digámoslo así Vulgarmente De mamonazos Puros éxitos ¿Sí o no, Eli? Oiga, pues Así es Paquito Guzmán Germán Oliver El señor del siglo XXI Nada Héctor Tricoche Yolandita Rivera Osvaldo Román Esa gran voz Que dice la parte De Puerto Rican Power Que pasará por Nietzsche también Héctor Pichy Pérez Que en mi concepto También estuvo Veinte, veinticinco años Encima de la señora Ponceña Él ahí La terrífica La terrífica Él cargando Esa delantera Tan responsable Somiovivencia El sonero El sonero del barrio Frankio Ascos Nada más ni nada menos Pupi Cantor El original callejero Qué bueno Cómo me han hablado La gente De Pupi Cantor Y no, ¿y sabes qué? Pupi Cantor Tiene una versión excelente Que hizo en el aniversario De los hermanos Lebrón De... Lo tuyo llegará Lo tuyo llegará Ahí le tiro la perla Ajá Y por Colombia Sí, Guarayaz Y un invitado muy especial De Puerto Rico Que creo que es Con el que vamos a arrancar El programa Nada más ni nada menos Que es el gran compositor Un tipo que tiene Más de cuatrocientas Canciones registradas En NASCAP Que es la asociación De compositores americanos Es el Noti Tecuret Es un... Algo así Algo así Además porque Es un compositor De esos que le canta Al barrio Y a la cotidianidad Juan Fernández Entonces dejemos Que nuestro invitado Que nuestro invitado Lo presente Tranquilos Estamos en Salsa al Día Y este es uno de los artistas Que viene a estrenar Éxito a la ciudad de Medellín Y que además Este tema Hace parte Hace parte De los Salsa Éxitos del Mundo Está en el puesto Número seis Esta semana Este es el maestro Joa Rodríguez Con este tema Que habla también De algo De la cotidianidad De la vida del hombre 2780 Grand Concourse En el 2780 De la avenida Grand Concourse En el front de Nueva York Vivieron dos Tocorocos Dos migantes De la salsa Que con orgullo Mencionaré Estos fueron Pichetunde Y Ramosito Rodríguez también Me lo contó Un gran amigo Milberto Al pulpo Colón Un día Que haberme vino En mi apartamento Del Bronx La historia Que he relatado Me ha provocado Gran emoción Porque en ese mismo Building Donde ahora Vivo yo ¡Gracias! 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 En la esquina calle Miriam con Gran Concor allí es donde vivió Peter Conde y Ramoncito Rodríguez también de la salsa y el sabor 2780 Gran Concor Rodríguez también de la salsa y el sabor 2780 Gran Concor Rodríguez también de la salsa y el sabor 2780 Gran Concor Esto no es su petición tal vez sea lo que se exige que para vivir aquí hay que cantar y ser un Rodríguez Rodríguez también de la salsa y el sabor 2780 Gran Concor Y como si fuera poco vivirán con casa plenitud El que preparó este arreglo sabroso de tona y mega azul ¡Llévalo, gato! ¡Llévalo, gato! ¡Llévalo, pulpo! 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 ¿De dónde son los cantantes? ¡Llévalo, pulpo! 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 Oiga, era pues Jehová Rodríguez, ese gran compositor Además, una cosa bien especial Que es muy amigo, es compadre de Germán Oliveira Que también va a estar ahí, del sonero del siglo XXI Y que por ahí está Reportando sintonía Nuestro amigo, ese gran compositor Jova Rodríguez Ahí está en sintonía Sí señor, ahí reportó sintonía ya El maestro Jova Rodríguez Oiga, y ese tema 2780, gran concorso La historia que narra, la historia que cuenta Oiga, y su grupo Sacaba acá, sacaba acá Contaba Jova la historia Producción del año 2013 Claro, sacaba acá es como un nombre Que se inventaron de un licor Una especie de licor fermentado Que lo meten ahí en la tierra Entonces como que cada Cada familia La chicha boricua Exacto, en su solar Tiene su botellita ahí Fermentada en tierra Entonces le dicen así El sacao Sacaba acá El álbum Letras y Canciones y Sueños Del maestro Jova Rodríguez Y su conjunto Sacaba de acá Con arreglos del maestro Nelson Jaime Gazú También otro de los compadres Del maestro Jova Rodríguez Y Gazú es arreglista Compositor Trompetista De la sombra punzeña Gran amigo de Jova Rodríguez En este trabajo Acompañado al maestro También con el tremendo Cantante El maestro Edwin Caneca Rosas Y en el piano El maestro Gilberto Colón El Pulpo El Pulpo Uno de los veteranos de la salsa Que estuvo Que estuvo muchos años Con el Héctor Río Durante Desde el álbum Del cantante Casi hasta Oiga Y atentos Que este viernes Va a ser el lanzamiento Aquí en Latin Estéreo Del tema Medellín Que le compuso Jova Rodríguez A Medellín A raíz de su De su reciente visita Le estuvo Recordemos que le estuvo Que le estuvo en enero Y quedó impactado Con la ciudad Y con Y como Respira salsa de la ciudad O sea quedó Muy impresionado con eso Excelente Inclusive por ahí Ya nos mandó Alguna muestrica De lo que va a ser el tema Lo estuvimos compartiendo En las redes sociales Tanto de Latin Estéreo Como de Salsa con Estilo también Y por ahí Le manda los saludos A Zona Habana A todo su combo A Julito Al Flaco A la gente de Salsa con Estilo Por ahí Una gran amistad Que hicimos con el maestro Jova Rodríguez Y lo vamos a tener aquí El 23 de junio Estrenando ese tremendo tema Medellín Porque eso es verdad Que un artista De estos Así como lo ha hecho El conjunto clásico Con los Rodríguez Como lo han hecho Otros artistas Que le compongan Una canción A Medellín Se van enamorando Mucha orquesta No Tres ya me dijo Ahorita le decimos Que van a acompañar A todos estos cantantes Le aprendimos algo A Edgar Berrío La puntualidad Que yo creo que tiene que ser Muy puntual Cada cantante Más o menos Cuánto espacio va a tener De tiempo Ese día En el día De la salsa En Medellín Si Juan Mira Por eso esto está pronosticado 12 horas de salsa Porque son Ya en este momento Con la unión Del maestro Yo va Rodríguez Trece artistas Trece Escuchen bien Trece artistas Si Juara Jazz Está pronosticado Para que arranque Entre dos y cuarto Dos treinta De la tarde Para que abra el telón Y ponga A los salseros de Medellín A gozar Al estilo Día Nacional De la salsa En Puerto Rico Con la plena luz Del sol Algo que pronto No hemos vivido Acá No No creen En un concierto En el dos mil ocho Que fue los primeros Conciertos que cubrimos En salsa con estilo En el aeroparque Juan Pablo II Un concierto que arrancó Como a las cuatro de la tarde Pero fue De puros artistas románticos De salsa románticos Esto Manolo Lescano Y todo esto Pero por eso Esto lo hemos denominado El día de la salsa En Medellín Porque aquí tenemos Los dos géneros Tenemos artistas De los dos géneros Y Vamos entonces Desde las dos Quince Dos treinta De la tarde Que ya estés Igual Ya es listo Para empezar A darle sabor Al pueblo de Medellín Más o menos Cuarenta minutos Cartista Cuarenta y cinco Entre cuarenta Y cuarenta y cinco Y más o menos Promedio de canción Por cada cantante Siete o ocho minutos No Siete Cuántos temas Digo Eso ya es Dependiendo Cuatro Cinco Exacto Porque por ejemplo El repertorio De Apolo Sound De los maestros Del Apolo Sound Como los tres Están en tarima Entonces vamos a Ahí vamos a tener Un show central Vamos a Vamos a tener La posibilidad De disfrutar De que Sammy Le hace Por los altitos Y Carlos Santos Entonces Ahí está el ensamble Entre ellos tres Eso va a ser Como tener El Vivir Lo que fue El Apolo Sound En su mejor En su mejor momento Con estos tres Artistas Carlos Santos Sammy González Tito Cruz Entonces ahí Nos vamos a Vamos digamos A ahorrar El espacio Que nos dejaron En el espacio El intervalo De las otras orquestas No lo vamos a recuperar Con estos tres artistas Juntos en tarima Con Tito Cruz Sammy González Entonces ahí Algunos artistas Van con cuatro O cinco canciones Otras van con seis Y de pronto también Lo que hace Pichi Pérez Y Yolandita Y Frankie El año pasado Tuvimos la oportunidad De tenerlos a los dos En tarima Que bueno Eso estuvo buenísimo Este año Tenemos muchas cosas Tenemos muchas cosas guardadas Son artistas Que entre ellos Se quieren La unión que existe Entre Pichi Pérez Frankie Vázquez Yolandita El mismo Germán Olivera La hermandad Que tiene con Pupi Cantor Hoy veíamos En el Instagram De Germán Olivera Bueno La vi yo hoy Una foto Que le dedicó Al maestro Pupi Cantor Pupi Cantor Pupi Cantor Pupi Cantor Fue quien lo llevó A la orquesta Del conjunto libre Del maestro Manny Oquendo Fue quien lo recomendó A Germán Olivera Hace Estaba mencionando ahí El maestro Germán Olivera Hace más de treinta Cuarenta años Treinta Treinta y siete años Más o menos Algo así Pupi Cantor Le entregaron El premio Allá en Puerto Rico A su trayectoria Vida musical Y el maestro Germán Olivera Le estaba agradeciendo Yo creo que esa va a ser La oportunidad Para que se reúnan aquí Beli Se me está ocurriendo algo Pero de pronto Es muy difícil ¿Hay alguna parte De pronto en el concierto Que canten todos? No Como un quítate tú No es muy difícil Porque el que empezó A las tres No creo que se quede Hasta la uno Yo creo que entre los soneros más En los que se ha quedado Más clásicos Puede haber algo No, no Adelantemos tanto Juan Con eso yo creo que Si va a haber algo así Vea Nos empiezan a saludar por aquí Milo Gallego Un abrazo para él Un gran entrenador De Béisbol No, un gran entrenador De CrossFit Un entrenador personal Milo Gallego Un abrazo para él Pablo Sánchez Santiago Uribe Que se están reportando Ahí en la En la sintonía Vea Landy Cabrera Desde los Estados Unidos Que próximamente Va a estar también de gira Por aquí por Por Medellín El nombre del Del cantante nuevo Y Eli Seguimos Eli Sigamos con música Ahorita me dice Cómo es lo de las Las orquestas Que van a acompañar A todos estos Trece cantantes Claro que sí Claro que sí Señores de Salsa al Día Sigamos entonces Con el maestro Germán Oliveira Un tema también compuesto Por su compadre El señor Joa Rodríguez Para el año Dos mil catorce Este tema que Le compuso Joa especialmente A Germán Y el tema es Boricua hasta la muerte ¿Qué culpa puedo yo tener De nacer acá Por suelos Extranjeros De criarme retirado De la patria De Clemente De Betance Y mis abuelos Hay algo que hoy Quiero aclarar Quiero que sepan Mis hermanos Los boricuas Soy boricua Soy boricua Soy boricua Como tú Ese es mi orgullo Va en mi alma Y va en mi mente Es que yo soy boricua Hasta la muerte Hasta la muerte Los que cantan Que cantan tu historia Y también los que aunque lejos Te llevan en la memoria Como yo Yo soy boricua Yo soy boricua Hasta la muerte De pura sepa Como vengan Simplemente Mi orgullo De ser boricua Es algo que me estremece Y aunque no nací en la isla Hago patria Donde quiera Donde quiera Que me encuentre Yo soy boricua Hasta la muerte De pura sepa Como vengan Simplemente ¿Cómo? ¿Cómo? Si la boca es de Puerto Rico Dime qué te pasa boricua ¿Qué es de lo tuyo? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué rico! ¡Puerto rico! Es que yo soy boricua Es que ese guille no se me quita Pa' que se entere la gente Con mi bandera siempre de frente Es que yo soy boricua Representando siempre a mis vidas Pa' que se entere la gente Por todos los continentes Eso es así Haciendo mi bandera Por todo el planeta ¡Que viva Puerto Rico! Cuando yo sueño conmigo Orinque Lo digo huepa Cuando en el norte Apriete el frito Digo ay bendito Al llegar a Mayagüez Lo digo huepa Si al salir de Puerto Rico Digo ay bendito Cuando escucho a mi coquín Lo digo huepa Si estiquen Si estiquen Al jibarito Digo ay bendito ¡Ajá! Salsa al vial Oiga era pues Germán Olivera El sonero del siglo XXI La voz del Caribe En una composición Que le hiciera yo a Rodríguez Que además como lo decíamos ahora Son compadres Son grandes amigos Y bueno Sonando aquí En Salsa al Día De Latino Estéreo Como una especie de previa A lo que viene El 23 Para los amigos Del Facebook Live Que nos están viendo Ahí está el flyer Si no está conectado Conéctese Y si no tiene como Puedo irnos en el 100.9 FM www.latinastereo.com www.latinastereo.com No hay excusa Para no escucharnos Y en Tuning Radio también Eli ¿Cómo es la dinámica De las orquestas? Trece cantantes ¿Quién va a ser el director musical? ¿Va a haber un solo director musical De todo el tiempo? ¿Cómo se llama el director musical? Guau Me estás metiendo en camisa De once varas Pero Yo pregunto todo Pero así tiene que ser mi hermano A eso vinimos Y de eso se trata Como me preguntaban En estos días Alguien muy conocedor Aquí en la ciudad de Medellín Y me preguntaba Me decía El amigo Andrés Vargas Me preguntaba ¿Con qué orquesta Vienen Los cantantes? Y yo le contesté al hombre Yo le dije Yo En este momento Medellín Se podría decir Que es la capital De los músicos Que están albergando Los músicos Que vienen de afuera Quieren que los acompañen Hasta en giras Por todas partes del mundo Claro Aquí tenemos Un legado de músicos Bien pero bien bravo Y uno de ellos Es un joven Talentosísimo Que Julito Sabe Y tiene la mejor referencia De él El maestro Leo Morales Trombonista En el trombón Arreglista Compositor También Yo creo que Escuchar Cuando está Leo Dirigiendo Una de sus bandas Como lo ha sido Con Son Camarón Con La Dimensión Con todos estos formatos Que se han organizado Con la New York Salsa Es ver un talento De esos De esos Mejor dicho Que lo dejan a uno Impresionado Leo Morales Nos acompañó Dirigiendo la banda El año pasado Para estos dos maestros Con Frankie Vázquez Y Pichi Pérez Y de ellos mismos Viene la petición Leo Morales Estuvo en días anteriores En los Estados Unidos Alternando Compartiendo Con maestros De la talla Del Dandy Rodríguez Con Frankie Vázquez Con Alberto Santiago Estuvo allá mismo Haciendo los arreglos Con el maestro Jova Rodríguez Para el tema De Medellín Entonces Leo Morales Él estuvo un mes Metido en la candela Y los mismos Y los mismos Maestros Lo recomendaron A él Para que escuchen Los mismos Pidieron que fuera El director musical Y que armara La orquesta Leo Morales Es un caleño Que tenemos ya Radicado aquí En la ciudad de Medellín La historia de Leo Es que hace unos Unos ocho Nueve años Por una invitación Del maestro Diego Galé Se vino y se radicó En Medellín Y al año Año y medio Estar aquí Haciendo cosas Con Galé Entra Al evento Al Podemos decir A la nómina De músicos De Zona Havana Y llegó Para quedarse Y ahí está Y la nómina De músicos Que lo acompaña Juan David Grajales Y el chino Gaviria El señor Mora En el bajo Está Lopera En el piano Diego Lopera O sea Por ese lado Castaño En la trompeta Ellos acompañan A todos los cantantes O se van turnando Con otros Esa es la banda Principal Son doce horas Esa es la banda Principal Vamos a tener Otras dos orquestas Entre ellas está La orquesta De Chaverra Muy conocida En la ciudad De Medellín Sabemos Que tiene Los arreglos listos Con Osvaldo Román Acompañado A Osvaldo Román En las Tres, cuatro presentaciones Que ha hecho aquí En la ciudad De Medellín La orquesta Del señor Eduardo Chaverra Músicos también De primera talla Excelentes músicos Y la orquesta De los hermanos Andrade Charlie Andrade Son tres orquestas Y Jairito Andrade Y se van turnando Por ejemplo La de Leo Morales Acompaña A X cantante Y después puede Volver a las dos Tres horas A acompañar a otro Así va a ser la dinámica Si claro Así va a ser Precisamente Para eso Para darle Descanso A los músicos Porque es una jornada Larga Pero sabemos La calidad Que tenemos Aquí en la ciudad De Medellín Con estos muchachos Con estos músicos Ya están listos Están Tienen desde el mes De enero Ya tienen la papelería De toda la música Y son músicos Muy juiciosos Que cada uno Estudia en su casa Y ya se reúnen Son supremamente talentosos Pues de eso De eso doy Doy fe Y además muy cancheros Y que de alguna manera O otra Han trabajado ese repertorio Lo han trabajado mucho Que se va Que se va a tocar Entonces Pienso que eso es Prenda de garantía ¿Cierto? El y se va a vender Licor en el evento Claro 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 que sí Denle suave Porque acuerde Que desde las 2 de la tarde Sí Es una recomendación importante Desde las 2 de la tarde Eso como lo maneja Pero es que yo he visto En Leyendas de la Salsa Eli Y le dicen al otro día Uno Y dice que como estoy Buenata la orquesta Y yo te vi dormido En el palco ¿Cómo que? Y preciso en el palco Y preciso en el palco Pasa en la vida real Sí, sí Tomen despacio Para que Para que disfruten Y disfrutar Sin problemas Excelente Disfrutando esto Del ambiente Sal cero El sábado 23 de junio A partir de las 2 de la tarde Puerta desde las 12 del día abierto Desde las 12 del día O sea que se puede almorzar allá Sí, claro Antes de empezar el evento Y el acceso El acceso totalmente fácil En el metro Poder llegar Tenemos la ruta de Bello No lleven los carros Vaya el transporte público Ahí está el metro Oiga, en sintonía De venidas sin taxi En sintonía también En el Facebook Live Está Joa Rodríguez Que dice que no se ha despegado Ni un minuto Que está feliz Porque viene Está también en sintonía Gabriel Jaime Ruiz López El maestro Otro inquieto por la música Bien inquieto Y no se pierde ni media No, no Él no toma Pero rinde hasta el amanecer En Son Habana Oiga, Juan Fernando Saludos para Gabriel Es el aprecio que le tengo Oígame Don Eli Cuénteme Con qué seguimos en música Con otro de esos grandes soneros Estamos hablando mucho Pero se lo merece Porque es que aquí Hay tres apasionados Entonces nos emocionamos Sí, no Y también aquí Con la compañía De Don Orlando Bendito, tremendo maestro ¿Con qué vamos entonces Eli? Vamos a seguir entonces Con otro de los soneros Que por segunda vez Lo tenemos Aquí en el aniversario De Salsa con Estilo Y yo creo que Uno de los pilares Para este evento Y que ya ha venido Varias veces a Medellín Lo tuvimos Tanto con la poseña Ha venido como solista Estuvo el año pasado Compartiendo tarima Con Frankie Vázquez En Cha 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 Sí, así es Celebrando el noveno aniversario Y debido a estos dos señores Fue que se forjó Todo esto Para el décimo aniversario Fue de una inquietud De ellos Ellos querían Ellos desde el año pasado En esa celebración Del noveno aniversario Nos dijeron Aquí vamos a estar En el décimo aniversario ¡Agué! Oiga Y que bueno Cuando Cuando además De hacer música Y de hacer un trabajo Porque el trabajo De los músicos Es eso Cuando además De eso Hay gozadera Sí que se pone buena Y ellos dos Y hay unidad Entre los que vienen La hermandad Es muy importante Que sin envidia Que nadie vaya a ser Más protagonista que otros Sino que hay ahí Un ambiente Bien especial para ese día La hermandad que hay Entre estos artistas El sonero del bailador Como fue denominado Este trabajo Para el año 2016 Héctor Pichi Pérez Que se vino Con una producción Fantástica Después de que sale De la sonora ponceña Casi después de También Treinta años Con la sonora ponceña Nos presenta este trabajo El sonero del bailador Del año 2016 Con diez cortes Con diez cortes musicales Este trabajo Y vamos a escuchar entonces El son de mi tierra Héctor Pichi Pérez Que va a estar En el día De la salsa En Medellín El próximo 23 de junio Sonando aquí En Salsa al día De Latina Estéreo Escucha el son de mi tierra Cuando en la mañana canta Escucha como levanta Con su armonía mi gente Los cantares del ayer Del mañana y del presente Lleva mi rincón querido Por todos los continentes Lleva mi rincón querido Por todos los continentes Quien no tiene corazón Quien no canta lo de aquí El son de cualquier país Hermano debe ser devoción Hay que cantarlo de tu rincón Y que otros pueblos entiendan Porque no tiene corazón Quien no canta el son de su tierra Porque no tiene corazón Quien no canta el son de su tierra Es por eso que no tiene corazón Quien no canta el son de su tierra Es por eso que no tiene corazón Quien no canta el son de su tierra Como la gente de Venezuela Cantan su alma llanera El joroco Es por eso que no tiene corazón Quien no canta el son de su tierra También en mi borín que mella Se canta el seis La bomba y plena Por eso que no tiene corazón Quien no canta el son de su tierra El colombiano como le zumba Con su ballena Y su rica cumbia Por eso que no tiene corazón Quien no canta el son de su tierra La gente en Panamá Que siempre me espera Pa' que le cante su tamborera Juega vivo Pa' que lo doce No aguantó Porque no tiene sentimiento Quien no canta el son de su tierra Canta lo tuyo feliz y contento Quien no canta el son de su tierra En Costa Rica con su parrandera Quien no canta el son de su tierra Y en México con su ranchera Quien no canta el son de su tierra Los peruanos cantan el son de su tierra Los peruanos cantan su barrio Que no canta el son de su tierra Chile y Argentina Que no se queden atrás Que no canta el son de su tierra Y a los peruanos cantan el son de su tierra Pero hazlo con orgullo Y entre tu música con amor Donde quiera que te encuentres Y canta tu son de corazón Su música ten la presente Por eso que no tiene corazón Quien no canta el son de su tierra Mientras tanto Yo sigo cantándole al mundo Con mi salsa Yo canto el son de mi tierra Salsa al día Era pues Héctor Pichi Pérez El sonero del bailador Que va a estar también En el día de la salsa El próximo 23 de junio En el Orquideorama Julio, para los de la transmisión en vía de Facebook Estábamos diciendo Sale como a seis mil pesos artista Póngale que sale Eso pues ni Redondáelo, póngale a siete mil pesos Ni el chorizo que venden en la esquina, hombre Sí Eso es increíble A siete mil pesos que artista Yo me aterré cuando sacaron la publicidad Y yo dije noventa ocho mil pesos ¿Cómo harán estos macos? Y salimos con preventa en ochenta y ocho mil Imagínense, muy barato Y bueno, hay gente que de pronto no se dio cuenta De la preventa Y me dicen ¿Cuándo arranca el descuento? No, pues que más Eso podría ser a ciento cincuenta o ciento mil pesos Y sigue siendo muy barato Eli, me voy a salir Desde el programa Para una cuñita de Medellín Este año por primera vez Atención Artistas de jazz de Medellín Vamos a hacer convocatoria Que la gente nos diga Que cómo elegir Este año vamos a hacer convocatoria Para elegir cuatro o cinco bandas De jazz Para los conciertos gratuitos De Medellín Atención Estén atentos a las redes Que ahí vamos a poner las condiciones Que van a ser mínimas Para que nos manden su música Hablamos ahora Hablamos ahora fuera del micrófono Que van a haber como cinco Cinco conciertos de jazz Tengo entendido Qué bueno Me la ha soltado Pero van a ser cinco conciertos gratuitos Este año en Medellín Sigamos con el día de la salsa Julio Oiga Seguimos con uno de los que a mí más me gusta De esa nómina Que viene para el 23 de Juan Fernando Un sonero De esos que Ah no, es que eso sí Que le jala todo Un sonero Que como su nombre nos lo dice Es el sonero del barrio Y es porque Agrava con todo el mundo En su estilo Su estilo Sus canciones Calle Es pura calle Y eso es para mí parte De la esencia de la salsa Estamos hablando del señor Frankie Vázquez Tremendo Que hablar de la trayectoria De Frankie Vázquez Cuéntenos Que lo tiene ahí Esenciado Que lo tiene ahí en su evento Cuéntenos Qué puede uno decir De la trayectoria de Frankie Vázquez Por Dios Ayer hablaba con el maestro Precisamente lo llamé Para decirle que íbamos a estar aquí Yo creo que debe estar en Sintonía En Nueva York Viaja Mañana Mañana jueves Está viajando Para el concierto en Bogotá Precisamente denominado Los soneros del barrio Con Alberto Santiago Va a estar Carlitos Guerrero Desde Cali Y también Arnold Moreno Tiene trabajo Tiene trabajo nuevo Carlos Guerrero Qué buen trabajo La próxima semana Vamos a tener algo Aquí de él Porque es uno de los Grandes cantantes Salseros colombianos Carlos Guerrero No le olvide Saludito para Carlos Guerrero Que fue quien nos dio la mano Desde el año 2008 Con el jingle De Salsa Con estilo Punto com La comunidad salsera Esa es la voz De Carlitos Guerrero Saludito para él Allá En la ciudad de Cali Y bueno pues Frankie Vázquez Guerrero de mil tarimas Dios mío La trayectoria La trayectoria de Frankie Solamente con Presenciar lo que fue Con la sonora matancera Conjunto libre Los hermanos Lebrón Y sus inicios Con fuego 77 Y miles de participaciones En todos lados Ha participado también Hasta con Participa con la Mambo Legends Con la orquesta Del maestro Buen Gorbea Como nos dice aquí El señor Orlando Ese himno de la salsa Que no puede faltar Yo digo que En ninguna rumba salsera O en ningún bar O discoteca de salsa Toca con Spanish Harlem También Si claro Con la Spanish Harlem El maestro En el álbum De un gran día En el barrio Mejor dicho Oiga Eli Antes de que volví una pregunta Debe ser para ustedes Un dolor de cabeza El orden En que han salido Los artistas Porque hay algunos Que no les gusta abrir Porque más No le voy a decir el orden Este flaco Como buen periodista Siempre va más allá De la noticia Debe ser un dolor de cabeza Porque hay algunos Que a las 3 de la tarde No ha llegado El uso del público Que porque me va a poner a abrir Eso debe ser A pesar de que tienen Mucho compañerismo Entre todos Debe ser Un gran dolor de cabeza El orden En que han salido Todos estos 13 artistas 14 con Siguarayaz Sabemos pues que Siguarayaz Va a abrir el concierto La banda local Pero va a estar duro Ese orden Uno de Eli Ni tanto flaco Ni tanto ¿Ya más o menos ¿Lo tienen planeado? Sí Ya Todo eso está planeado Está planeado ya Lo que va a ser El orden Y la alternación El público de Medellín Es un público Muy Digámoslo Que es muy expectante Siempre Le gustan mucho Las sorpresas Y estamos acostumbrados Ya nos hemos acostumbrado Tanto en Medellín Ya con 22 años Ya de Medellín Como ahora Con las leyendas Vivas de la salsa Y nos hemos acostumbrado A esa clase De sorpresas En Tarima Los artistas Vienen Digamos ya Como En confianza Con ese tipo De eventos En Nueva York Se presentan Eventos Desde las 2 de la tarde El día nacional De la salsa En Puerto Rico Eso te va a decir El mismo día De la salsa En Puerto Rico Arranca desde las 11 de la mañana Y estos artistas No tienen inconveniente En presentarse 2, 3 de la tarde Antes Para ellos Digamos Abrir Es mucho mejor O se O se torna De una mejor manera Porque tienen El público Caliente O sea Lo tienen ahí Es pesante Sin todavía Entrar en el jolgorio En el calor Digamos De la efervescencia De un concierto Y Fuera de eso Les da para Hacer lo que hablábamos ahorita Alternar con los otros artistas Y para ver ¿Qué es lo que pasó? Exactamente Lo que pasó El año pasado Con Frankie Pichi A pesar de que eran Solo dos Pero Frankie 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 cerraba Pichi arrancó Pero Frankie dijo Yo no voy a perder el show De mi compañero De mi amigo Y listo Y creíamos que Pichi Se iba a bajar de la tarima Y se iba a ir Ahí le teníamos el transporte listo Y Pichi dijo No Yo no me voy a perder El show de Frankie Entonces Esa es la gozadera Con la que vienen Por ejemplo En el día de la salida ¿Y eso se presta Que pena Eli? Para que de pronto En el show de uno Que se suba otro Exacto Que se inviten Y hagan Ojalá esas personas Además que si las hay Yo creo que si Esperemos que si Todo eso hace parte Del show Todo eso hace parte Entonces yo creo que No hay ningún problema El maestro Héctor Tricoche También viene de ser Homenajeado en Puerto Rico Junto con el maestro Pupi Cantor Como lo decíamos ahorita Y artistas que No tienen inconveniente En presentarse a las 2 3 de la tarde Como a las 12 O 1 de la madrugada El evento va Hasta las 2 de la mañana Así que Ahí tenemos Un día de salsa En Medellín Vea y otra cosa Que me ocurre Que decía Eli Antes de que la enten Pide a tomar Hay artistas Que no les gusta ver Que lo vean Ya con gente muy borracha Porque no aprecian Eso pasó una vez Creo que aquí Con Germán Olivera Ya la gente Estaba muy embregada Y bueno No le ponen mucha atención Tomen suavecito Hombre Que la fábrica No la van a cerrar Oiga En sintonía El maestro Yoad Rodríguez Y dice Que él Yoad Rodríguez Y Germán Olivera Le dicen a Franky Vázquez La voz de hierro Ahí es el dato Que nos pasa aquí en vivo Maestro Yoad Rodríguez Entonces presente usted El tema Que viene por el sonero Del barrio Franky Vázquez Eli Que también va a estar El día de la salsa El 23 de junio Últimamente estamos viendo Al maestro Franky Vázquez Muy activo Con La mambo Legends Con el maestro Ahí la cuñita Viene el 8 de septiembre A Medellaz Por eso Flaco Este tema Este tema Que traemos aquí A continuación Con la orquesta La mambo Legends Con El Dandy Rodríguez José Madera Y con todos Los tres directores El trombón La trompeta Tremenda banda Vamos a escuchar A Franky Vázquez Con La orquesta Mambo Legends El tema Sabroso Guaguancó Del año 2017 Esta es una versión En vivo En el Le Mans A gozar A gozar A gozar Vamos para allá Gozando By the show El ritmo que me agrada mucho y de que yo dedico yo Mi guaguacón, mi guaguacón, mi guaguacón y el sabroso Mi guaguacón, mi guaguacón, mi guaguacón y el sabroso El sabor inconfundible y de este ritmo calencioso Tiene mega un sabroso y su trufa es terrible Mi guaguacón, mi guaguacón, mi guaguacón y el sabroso Mi guaguacón, mi guaguacón, mi guaguacón y el sabroso Baila en mi guaguacón, rico y sabroso lo traigo yo Pa' que puedas tú bailar yo, pa' que puedas ver mi sexo Donde quieras me lo traigo, pa' que puedas me bailar El ritmo guaguacón, melodioso lo traigo yo Preparate pa' bailar, que ahora sí que se va a jugar El guaguacón que está peludo, ahora se lo traigo yo Ven, 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 báilalo, no te me quedes sentado Dejada por tu pareja, pa' que baile el guaguacón Madrocito lo traigo yo, guaguacón, de guaguacón, de guaguacón Para que todo el mundo aquí a goce, de las siete hasta las doce Te lo traigo yo, guaguacón, de guaguacón, oiga que rico viene Que sabroso lo traigo yo, pa' que pueda usted bailar Que sabroso lo traigo yo, pa' que pueda usted bailar Que sabroso lo traigo yo, pa' que pueda usted bailar Que sabroso lo traigo yo, que el melón ya está tocando Señoras y señores, en el piano Se cae, pa' que puedan gozar Que sabroso lo traigo yo, pa' que pueda usted bailar Conversa, se cae, conversa Conversa, se cae, conversa Conversa, se cae, conversa And now I'm called ¡Suscríbete al canal! 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 que están en el Centro Comercial Florida, en el Tesoro en Santa Fe, la tiquetera en la mayoría de los centros comerciales entonces no hay disculpas, que es que me queda muy lejos hay en todas partes para ir a comprar y en hit musical en el centro y en hit musical en la mayor tienda de discos que tenemos aquí en la ciudad de Medellín, en hit musical entre las carreras Junín y Sucre, subiendo ahí en la mitad, yo le voy a decir una cosa esto es prácticamente una cita con la historia, porque vamos a con la historia histórico vamos a poder decir, estuvimos en el primer día de la salsa en Medellín viendo esta cantidad de artistas y de eso depende que lo sigamos esa es mi siguiente pregunta si esto es un éxito, pues sabemos que un evento tiene muchos gastos, ustedes no se imaginan lo que es organizar un evento a la gente que no sabe por eso me parece tan barato esto, siempre me pareció muy barato los dolores de cabeza que tienen un evento de esto, la organización de la logística, si les va bien, seguirán haciéndolo año tras año como en Puerto Rico con la ayuda de Dios, eso es lo que queremos de cuenta de salsaconestilo.com, esto lo estamos haciendo definitivamente de corazón con la ayuda del caballero John Jiménez que siempre ha confiado en el trabajo de salsa con estilo y ahora desde esta faceta como empresario nos dio la mano y nos dijo vamos muchachos de frente lo hicimos en los nueve años, vamos con los diez años y si la gente responde, si la gente que yo sé que van a responder la gente está muy animada, está feliz está contenta con este día de la salsa en Medellín el décimo aniversario de salsa con estilo lo vamos a seguir haciendo todo el staff de salsa con estilo encabezado desde Gabriel González este servidor y todos los muchachos John Alexander Largacha, Lala Willis Milton, Adrián Velásquez, el flaco Duque todos ponen su granito de arena todos han puesto su granito de arena Erick Carpio desde la voz comercial Erick siempre ha estado Erick está ahora con la gente de RCN pero nunca nunca ha salido de salsa con estilo siempre está ahí con nuestras producciones comerciales y también el señor Michael Michael Alzate desde la producción audiovisual también la familia González Diego González la producción de audio y video imagínate toda la gente que está involucrada en un evento de esta magnitud y repito, reitero lo que dije hace un rato o sea, ahí están los artistas es un evento de talla internacional es nuestro deber como salseros y como amantes de este género apoyar estos conciertos que se vienen dando llámese el de el aniversario de Sonahuana llámese el día de la salsa llámese la leyenda de jazz llámese leyenda de las vías de la salsa o sea, hay que apucha como ustedes ven Julio aquí en Salsa al Día le habíamos espacio a todo el mundo inclusive anunciamos los conciertos de Salsa Balada que no es la salsa hay otro que viene que es precisamente como un previo a ese a ese evento del Día de la Salsa viene el señor Pupi Santiago Exactamente, con los muchachos de Novoa Alejandro Novoa con este nuevo evento la nueva reina la nueva melación de Melao que viene Melao VIP dicen que eso va a quedar una cosa de locos tenemos que aprovechar estos espacios también a nosotros que nos gusta traer los artistas para que la gente disfrute de ellos aprovechar estos espacios que nos presentan aquí en la ciudad de Medellín porque nos estamos digamos que quedando cortos en la ciudad de Medellín despacio Bueno, pero para lo último de corazón se lo digo quiero que dentro de 15 días, 20 días o 15 días antes del evento salga en inglés sold out agotado Sí, ojalá ojalá y que la gente que no compre la boleta se lamente después Sí, claro 98 mil pesitos, flaco todo está servido el banquete está servido Claro, claro, claro el banquete está servido Sí, es la mejor manera de apoyar Julito como lo decíamos Que dicen Orlando aquí que los amigos compren eso es muy importante porque es que ve, ¿te acordás que estudiamos en primaria un niño que tan rara la llamada? Una llamada número de qué La frase Yo pues perdido No, no, no Perdido Y después ve, que estás organizando un evento Oiga, boleticas en plural Ni siquiera ni siquiera una boletica Flaco Pero es que así es Así es, así es Saludar por acá en la transmisión de Facebook Live desde el fanpage de Julito estábamos ahí con un baile bien sabroso así se nos mete el El espíritu El espíritu salsero cuando empezamos en gozadera así somos también cuando estamos en concierto en tarima mejor dicho Yo el flaco también lo he visto con una gozadera muy brava Vamos a saludar aquí al maestro Pelusa Sí que por cierto eran de los que decía ahí que están armando su complot con los artistas el maestro también Armando Vázquez y un saludito para todo el staff de Salsa con Estilo encabezado aquí de el flaco Duque que está ahí en sintonía no se pierde Salsa al Día Bueno También Gabo González Gabo, Gabo el jefe ahí está Es que hoy estuvo pendiente porque vamos a hablar del evento si no, no no, mentira el Gabo también Vamos despidiendo esta emisión de Salsa al Día El jefe siempre está pendiente de esas redes sociales No sin antes saludar a todos los oyentes de siempre Gabri Jaime Ruiz Rodrigo Saldarriaga el popular Forever en la chaza más salsera ahí afuera de Sonavana junto a Forever junto al Mostrete y a Balotelli se cita el del taxi que es fiel fiel oyente de Latin Estéreo y a todos sus amigos que siempre están cada ocho días pendientes del oiga el dinosaurio son muchos pero lastimó realmente el tiempo cuando sobre todo cuando estamos disfrutando se va corto y más con invitados y visitas tan especiales como la de Eli Jones Ríos que viene en representación de todo el staff de Salsa con Estilo y la celebración de los 10 años con el Día de la Salsa Julito tengo un minutico para saludar aquí claro los oyentes fieles de Latina como dice de Latina que siempre están ahí vea se cita el taxista para José Garcés y para Pachanga los taxistas infaltables que siempre están en en Sintonía de Latina Estéreo esperamos las disculpas a la habladera pero es que había que hacerlo amerita que había que explicar bien lo que viene un saludo para John Jiménez que está en Sintonía también allá en Nueva York para el señor Norberto Padierna para Johanna Salsa allá en el barrio París Sebastián Giraldo aquí en Envigado y también un saludo para toda la gente allá en Bello el señor Rafael Sánchez para Betty Rodríguez también un saludito para el Canoso que este sábado vamos a tener una rumbita por allá eso mejor dicho que no falte el sabor bueno con que vamos a despedir Eli esta emisión de Salsa al Día te agradecemos la visita de verdad que ha sido importante y le hemos creo que le hemos dado claridad a la gente le hemos ilustrado acerca a los nocturnos de Latina de lo que va a ser este gran evento con que vamos a despedir Eli no agradeciéndole Julio y al señor Juan Fernando Trujillo a don Orlando por el espacio de Salsa al Día aquí en Latina Estéreo y poder compartir un poco de los temas que no son tan comunes en los artistas que van a estar en el aniversario de Salsa con Estilo.com el próximo 23 de junio y yo creo que a mí me enorgullece mucho esta orquesta que nos va a acompañar que es el talento local yo sé que es del agrado del flaco también tanto como lo es de mi agrado el señor los vi en el cuchitrín estos días están sonando este muchachito yo al nombre el de la trompeta ha progresado de una forma ay Dios mío Pipe Pipe para mí Siguara Jazz no sé si será que además que además ha sido cantera de músicos ha sido cantera es como la Tomio Olivencia en Puerto Rico otra cosa muy importante temas propios sí señor sí a veces tocan cover en conciertos pero son los temas propios lo que lo que lo que el repertorio en el 99% de Siguara Jazz y estamos estrenando estamos estrenando álbum con Siguara Jazz y prácticamente la producción audiovisual hecha aquí en Latina Estéreo con el álbum de película Siguara Jazz de película vamos a despedir entonces con el tema Yo Soy el Padrino tenemos aquí en los alza éxitos de Latina Estéreo tres semanas consecutivas con el tema nocturno en el número uno saludito para Mauricio Gómez que es quien hace el programa también de Salsa Éxitos tres semanas estar tres semanas en el número uno en Latina Estéreo como los conteos que se hacían flacos que sabes de la Billboard y todo esto que se hacía en su época eso no es fácil eso no es fácil pegar un tema tres semanas dejarlo en el número uno eso es cosa grande y una orquesta local y un tale y el talento local de Manrique para el mundo si señor Siguara Jazz orquesta de esta manera despedimos esta emisión de Salsa al Día nos escuchamos la próxima semana aquí en el 100.9 de Latina Estéreo en una nueva entrega de Salsa al Día la nueva receta con el sabor de siempre hasta luego Salsa al Día Salsa al Día en esta vida algunos tienen y otros dan algunos ríen y otros lloran es la verdad tanta crueldad de humanidad de humanidad esa es mi ley ya no hay perdón este es mi mundo ¿puedes tú o lo hago yo? Siguara Jazz oye la mafia soy yo 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 en un mundo despiadagado oye la mafia soy yo donde existe la antiga y la traición oye la mafia anda siempre preparado oye la mafia soy yo que no te dañe la ambición oye la mafia soy producto de la calle padrino que no soy la Argentina no soy yo pero buen brazo ay ¿sóntame chicas? ¿sóntame chicas? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No es la codicia ni el dinero, es el honor Es el amor por la familia, es el sol mío Esta es mi ley, ya no hay perdón Es mi mundo, ¿puedes tú o lo hago yo? La calle, hay que respetarla Aquí termina Salsa al Día La nueva receta con el sabor de siempre Presentado por Juan Fernando Trujillo y Julio Restrepo Una idea original del ensamble creativo de Latina Stereo Salsa al Día